Hola, Franco. Oye, ¿y qué es la biomedicina o cómo? Biomédica. Biomédica, ¿qué es eso? Más que nada son todos los principios de ingeniería aplicados en el área médica. ¿Me puedes decir los principales dos? Franco, tú... Mira, yo ando muy perdido ahorita. No. Voy en tercer semestre, Franco. No. Tercer semestre. Sí. Ya llevaste Biomédica 1, quiero pensar. Llevé el tronco común de ingeniería y ahorita llevo medicina. Ok, ok, ok. ¿Quién es el padre de la biomédica? No me enseñaron eso, Franco. ¿Quién es el padre de la medicina? Apenas voy en primera clase. ¿Quién es el padre de la ingeniería? No sé, Franco, es la mejor. ¡Chingada madre, Simba! A eso te está yendo al TEC, a lo poner atención. Lo intento, lo intento, Franco.